Francisco Tomás, un artista realmente de lujo que podemos tener acá en The Evento Lo Mejor presentando su nueva placa Clear Vision. Hay que soñarlo para tenerlo y este chico se atrevió a este sueño y lo hace realidad. Lo vemos acá en The Evento Lo Mejor. ¿Qué tal? Acá Francisco Tomás y bueno, les quiero contar un poco sobre mí. Yo soy guitarrista, a los 11 años comencé y lo que despertó mi interés en la guitarra fue ver guitarras cuando pasaba por los locales de música. Eso me mostraba interés, especialmente las rojas, por alguna razón. Estaba en la casa de un amigo y me dice, va a venir un profesor de guitarra, si querés esperame un rato. Así que yo estuve ahí, me quedé con él y la verdad que yo quedé tan impresionado que empecé a tomar clases con ese profesor y bueno, empecé por eso y ya desde la primera clase que ya despertó un gran interés, así que empecé yo a investigar, hacía tareas de más, me acuerdo, por gusto, digamos, por placer. En 2014 empecé a viajar, ya me fui a Estados Unidos e hice un curso que sería la Bay Academy, que bueno, estos duran una semana, son bien intensivos, empiezan temprano en la mañana y terminan en la noche, todo clases con artistas famosos, guitarristas Steel By, Eric Johnson, Gaffrey Govan, todos ídolos míos que bueno, tuve la oportunidad de conocer, así que imagínense el entusiasmo. Y bueno, tomar clases con ellos y hablar en primera persona con ellos, éramos 100, 120 asistentes, o sea que imagínate tenía tiempo para hablar con todos y tocar con ellos, tengo videos también con ellos. Bueno, mira, yo soy acá de Salta, salteño, puro, así que bueno, estudié en Santa Teresa, luego hice en el CETSA, seguí en el CETSA, así que adelanté materias y bueno, me recibí antes, así que bueno, desde el año pasado que estoy estudiando en Buenos Aires, en la Escuela de Musica Contemporánea, y bueno, ahora estoy en Salta un tiempito, así que me doy el concierto y en unos días me voy. ¡Gracias! Bueno, la verdad que vine acá, obviamente, a ver la familia y todo, ¿no? Y dije, bueno, la verdad que antes de Volverton quedaron conciertos, ¿no? En mi tierra, así que empecé a hacer llamados con algunos músicos que tenía y me empezaron a recomendar, así que me encontré con Mateo Cegueso, con el Duende Flores, así que con ellos voy a estar tocando. Cuando era más chico es como que me desataba más, o sea, eran, no sé, cinco o seis horas al día, era mucho, pero nunca tenía así una rutina estricta, no tocaba todo lo que podía en el día y no, obviamente, que uno a veces tiene responsabilidades y puede tocar menos, pero siempre es constancia, todos los días siempre hay que hacer algo. Mira, yo voy a presentar mi álbum, eso es el primer espectáculo donde estoy presentando mi álbum, que ya salió el año pasado, pero bueno, por cuestiones de tiempo no tuve oportunidad de presentarlo todavía, este se llama Clear Vision, está disponible en las redes, en Spotify, en Apple Music, iTunes, así que voy a estar presentando mis temas, voy a estar tocando temas de Steve Vai, de Joe Satriani, Eric Johnson, artistas que me representan también, y bueno, voy a estar con el Feeling Duo, me va a acompañar en unos temas también, son invitadas, así que unas chicas que cantan muy bien, así que bueno. El disco tiene 7 temas, todos hechos por mí, y o sea, yo estoy hablando del repertorio, el concierto, se va a incluir temas de mi disco y además covers y... Ah, vale, vale. Entonces la gente que de pronto quiere buscar esta música, la encuentran en todos los medios digitales, digamos, y bueno, también pueden encontrarme obviamente en mi fanpage de Facebook y en YouTube y ni siquiera. Esto va a ser en el Teatrino, este domingo, el domingo 19 de marzo, a las 21 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya tenés tu lista de útiles y no querés gastar de más? Librería Lerma no te cobra recargo por tu compra con tarjeta de crédito. Librería Lerma está abierta de lunes a viernes de 6 a 22 y sábados y domingos de 8 a 22 horas. Busca tu sucursal más cercana de Librería Lerma en Facebook.